Bienvenidos a MMC Tutoriales. Hoy os traigo un tutorial sobre la aplicación RocketDog. Muchos de vosotros ya habréis visto en mi propio canal un tutorial sobre dicho programa. He decidido hacerlo ya que el tutorial RocketDog fue el primero que hice en el canal y esta vez he decidido remasterizarlo y añadiros un paquete donde podréis encontrar wallpapers, iconos, paquetes con iconos y también algunos skins y doplets para la barra RocketDog y que espero que sea de vuestro amado. Y ya sabéis, si estáis interesados, ¡acompañadme! Empezaremos por hacer la descarga de la aplicación RocketDog. Para ello os dirigís a la descripción del vídeo donde os dejaré la dirección de descarga que os derivará a esta página. Debéis de ir a la zona que pone Download en la pestañita que aparece aquí arriba. Se os abrirá esta página y lo único que tenéis que ir es a la sección que pone Download RocketDog. Presionamos y empezará la descarga. En unos minutitos la tendremos. Al mismo tiempo, os explico que en la descripción del vídeo encontraréis otra dirección para hacer la descarga del paquete, que será a través de MediaFire y que podréis descargar presionando en la zona Descargar. Y en unos minutitos tendréis tanto la aplicación RocketDog como el paquete de varios donde podréis encontrar wallpapers, íconos, doplets y skins. Una vez hayáis hecho las descargas, os quedarán dos archivos como estos que veis aquí. Vamos a empezar por la instalación de la aplicación RocketDog. Nos situamos encima del botón de la derecha y nos dirigimos a ejecutar como administrador. Se nos abrirá la ventana de idioma, que por defecto vendrá en español. Yo le doy en Aceptar. Se nos abre el asistente y le tenemos que dar en Siguiente. Aquí tenemos que aceptar los términos de la licencia, le damos en Acuerdo y le damos en Siguiente. Aquí nos aparecerá la ventanita donde podemos poner la aplicación. Por defecto se nos encontrará en el disco duro C, le damos en Siguiente. Aquí nos da la opción de crear un ícono en el escritorio. Ya lo voy a marcar y le doy en Siguiente. Ahora le damos en Instalar y empezará la instalación. Como veis es muy rápida y enseguida la tendremos instalada. Se nos pondrá el ícono de RocketDock en el escritorio y le damos en Finalizar. Si la aplicación no se nos ha abierto automáticamente, cogemos el ícono y hacemos doble clic sobre él. Y como podéis ver, se abre la barra en la parte inferior del escritorio. Antes de continuar con la configuración, os voy a explicar que a los sistemas operativos de 64 bits, el RocketDock suele producir algún error. Y eso es debido al control de cuentas de usuarios. Y vamos a solucionarlo de una manera muy sencilla. Nos vamos a dirigir al panel de control. Luego tenéis que ir a Cuentas de usuario. En Cuentas de usuario tenéis que dirigiros a Cambiar configuración del control de cuentas de usuario. Aquí normalmente vosotros tendréis esta barra, la tendréis en una de estas posiciones seguramente. Esto es lo que hace que algunos complementos de la barra RocketDock dejen de funcionar correctamente. Para solucionarlo, quitáis el control de cuentas de usuario poniéndola para quita en el final de la barra. Luego le dais en Aceptar. Para ir a la configuración, podéis acceder desde esta sección, poniéndola Doc Settings, o pulsando en una parte de la barra, botón de la derecha, ir a Opciones del Doc. De las dos formas, se nos abrirá esta ventana. Como podéis ver, está separado, diferenciado en varias secciones. Empezaremos por la de General. Aquí podéis configurar el idioma, que viene por defecto. Os recomiendo que marquéis la casilla y iniciéis con el sistema. Esto es bastante importante en guardar las opciones del Doc en un archivo INI, para que se os guarde la configuración. Y esto es la sección que solía dar problemas si no desactiváis el control de cuentas de usuarios en sistemas operativos de 64 bits. Aquí esto es una opción que podéis minimizar las ventanas al Doc. Cada ventana que tuvieseis abierta, os aparecería aquí en la barra. Esta a mí no me gusta. Aquí está la de Indicadores de Aplicaciones Activas. Si tenéis alguna aplicación abierta desde la barra, si tenéis esta marca puesta, aparecerá como una especie de marquita, un triangulito o un puntito, diciendo que esta es la aplicación que tenéis abierta. Otra que es importante, cuando hayáis configurado todos los íconos como a vuestro gusto, es importante que pongáis la casilla de bloquear íconos. Ahora voy a enseñaros la sección íconos, que es donde podréis ajustar el tamaño, el zoom, unos cuantos parámetros más, como el aumento de lo grande que queráis que se aumenten los íconos. Luego también tenéis la sección posición, donde podréis poner en el escritorio la parte que caéis, abajo, arriba, lado, al otro. Esta sección del nivel del Doc, que si queréis que os aparezca sobre algunas ventanas o si queréis que siempre esté debajo. Esto es la separación del borde. A ver si queréis que suba un poquito más o se mantenga más cerca del fondo del escritorio. Vale, luego esta, la de estilo, es una sección importante, porque aquí podréis cambiar a diferentes pines. Por defecto, Rocket-Op viene con unas cuantas. Para conocer cuáles son los que vienen, en la sección tema, apretáis el desplegable y os aparecerán por defecto todas estas, que podéis ir viendo de una en una cómo van pasando. ¿Veis? Son todas estas. Pero, al mismo tiempo, podréis conseguir más skins a través de la página de Rocket-Op y que podréis acceder de una forma muy sencilla. Y es yendo al botoncito que pone Consigue más. Presionáis sobre él y os abrirá vuestro navegador con la página de Rocket-Op para que podáis hacer algunas descargas. Antes de enseñaros a hacer una descarga de una piel y un docklet, os quiero decir que para confirmar los cambios que hayáis hecho en las opciones del dock, debéis de darle en Aceptar. Para cambiar una piel, simplemente elegir la que queráis, ¿vale? Por ejemplo, esta misma, y le dais en Aceptar y así os quedará por defecto en la próxima apertura del programa Rocket-Op. Para hacer una descarga de una piel y un docklet, os dirigís a la página, en este caso la de Skins, y elegís una. Y voy a elegir, por ejemplo, la de Iron Man Dem. Presionamos sobre Iron Man Dem y nos deriva esta página. Una vez estamos en esta página, tenemos que dirigirnos a donde pone Download File. Presionamos y nos tiene que abrir la ventana y le vamos a dar en Guardar Archivo. Aceptar. Y en unos minutitos tendremos descargada la piel. Para hacer una descarga de un docklet es lo mismo, pero debemos de ir a la sección Docklets. Y elegimos el docklet que queremos. En este caso, por ejemplo, el Stack. Presionamos sobre Stack Docklet. Y se nos abrirá ahora la página para hacer la descarga. Vamos a la parte inferior y le volvemos a dar en Download File. Y haremos la descarga. Cuando hayáis hecho la descarga de la esquina del docklet, lo único que tenéis que hacer es coger el archivo o zip que haya descargado y lo extraéis aquí y os dejará la carpeta, una carpeta como esta, que debemos llevarlo a un apartado determinado y que os explicaré a continuación. Ahora lo que vamos a hacer es extraer las carpetas que vienen dentro del archivo zip que he hecho para vosotros. Os situéis encima el botón de la derecha y, como siempre os recomiendo, paséis vuestro antivirus para poder descartar posibles problemas. Aquí me he detectado que no hay nada, no hay ninguna amenaza. Mi consejo también es que con el archivo que descarguéis de la página Rocket Dock que también paséis vuestro antivirus. Una vez habéis descartado que no hay ningún problema, vamos a extraer aquí mismo. Ahora os voy a enseñar lo que viene incluido dentro. Aquí podréis ver que hay algunas cosas interesantes. Os quedará una carpeta como esta, llamada Paquetes Barrios Rocket Dock y que en su interior vais a encontrar cuatro carpetas más. Una es la de Docklets para Rocket Dock, que los Docklets son como pequeñas aplicaciones para la barra Rocket Dock que podréis hacer desde abrir la puerta del CD de VD a apagar el sistema con este o los Stacks, que los Stacks no son nada más que pinchar sobre uno de los íconos y que se abra un desplegable con diferentes carpetas o diferentes accesos directos o diferentes programas. El Stacks es muy útil y también en la carpeta podréis encontrar una carpeta con paquetes de íconos, algunos muy interesantes como el de Chakram, por ejemplo, que son los que estoy utilizando últimamente. También vais a encontrar una carpeta con skins muy útiles, diferentes a todos los que vienen por defecto con la barra Rocket Dock y otra carpeta con unos Wallpapers que he utilizado en mis tutoriales y que espero que sean de vuestro lado. Ahora vamos a hacer unos ejemplos prácticos de cómo poder añadir o quitar íconos a la barra o incluso para que nos reconozcan los Docklets y los skins nuestra barra Rocket Dock. Para añadir un ícono es tan sencillo como arrastrar uno, pero recordad primero, si hemos bloqueado la barra nos ponemos encima de la barra Rocket Dock, el botón de la derecha y destildamos lo que pone bloquear íconos porque si no, no podríamos añadirnos. Para añadir un ícono, tan sencillo como arrastrar sobre la barra y crear un pequeño espacio que podemos soltar y se nos habrá añadido el ícono a la barra. Para eliminarlo, estando desbloqueada la barra, la agarramos y la llevamos fuera y nos desaparece. Vale, ahora lo que vamos a hacer es añadir las pieles en la dirección adecuada para que la barra Rocket Dock nos la detecte. Vamos a hacer el ejemplo de Iron Man. Vamos a abrir la carpeta de Iron Man y vamos a elegir la carpeta que pone Iron Man Skin, que es donde está la piel. Vale, pues lo que vamos a hacer es cogerla, vamos a copiarla o cortarla, ya la voy a copiar y nos vamos a ir a archivos de programas o donde hayamos puesto la barra Rocket Dock, el archivo de ejecutar. Vale, entonces ahora tenemos que buscar Rocket Dock, que está por la R, Rocket Dock, botón doble clic, eso de Rocket Dock y en este caso, como son unas pieles, vamos a ir a la carpeta que pone Skins y aquí vamos a pulsar el botón de la derecha en un espacio blanco y vamos a pegar. Se nos añadirá la carpeta de Iron Man Skin. De recomendación, como siempre, es botón de la derecha y actualizar los datos. Para comprobar que se nos haya añadido la piel, vamos a ir a las opciones y vamos a ir a la pestaña Estilo, donde pone Tema y vamos a abrir el desplegable. En teoría aquí dentro tiene que aparecer Iron Man Skin, como podéis ver. Pulso sobre ella y se nos abre. ¿Qué queremos dejarla definitivamente? Le vamos a dar en Aceptar y ya tenemos la barra, el skin de Iron Man. Ahora os voy a recomendar que con la carpeta de íconos y de wallpapers los alojéis en donde habitualmente los tenéis, tanto los wallpapers como los íconos. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar los íconos. Para ello nos situamos encima del ícono que queremos cambiar, botón de la derecha y nos vamos a Opciones de ícono. Se nos abrirá esta ventana. Una opción muy interesante para no estar teniendo que buscar cada vez la carpeta con los íconos es alojarla en la sección Carpetas. Para eso lo que debemos hacer es darle al botón Más. Se nos abrirá este desplegable y nos dirigimos donde tenemos alojados todos nuestros íconos. La seleccionáis y le dais en Aceptar. Desde ese momento siempre tendréis los íconos Metro en la sección Carpeta y no tendréis que ir a buscarlo continuamente con el botoncito Más. Entonces vamos a elegir en la carpeta Metro, por ejemplo, esta de aquí. Se nos abrirá la sección Iconos. Bueno, voy a elegir este mismo. Aquí podéis cambiar el nombre y cuando estéis conformes le dais en Aceptar. Desde entonces se nos quedará cambiado el ícono de la barra RocketDoc. Ahora lo que vamos a hacer es entrar en el paquete de varios de RocketDoc y nos vamos a ir a los doplets. Y lo que vamos a hacer es copiar los tres doplets que os he puesto. Los copiamos y nos volvemos a dirigir a la carpeta Archivos de Programas. Volvemos a localizar la carpeta RocketDoc y en vez de irnos a Skins, como hemos ido anteriormente, nos vamos a la doplets. Entramos en ella y vamos a pulsar el botón de la derecha en un espacio en blanco y vamos a pegar. Se nos habrán añadido aquí los tres doplets y como os he mencionado antes, botón de la derecha y actualizar para actualizar los datos. Una vez están en la carpeta doplets de RocketDoc, podemos cerrar. Para añadir los doplets a la barra es muy sencillo. Si tú es encima de la barra, botón de la derecha, nos vamos a añadir elementos. Si los hemos incluido bien en la carpeta doplets, aquí nos tienen que aparecer el Stack, el ShuttingDown y el OpenClose. Cuando queramos elegir uno, por ejemplo, el OpenClose, se añadirá a la barra, como podéis ver. No aparece con un icono por defecto, podréis cambiar el icono al icono que queráis. ¿Qué queréis añadir? Por ejemplo, otro doplet. Vamos a elegir el de ShuttingDown. Se nos vuelve a añadir otro, pero también por defecto viene sin un icono que tendremos que añadir. El ShuttingDown, como podéis ver, se nos abrirá esta ventanita para cerrar desde aquí. Tendréis varias opciones de reiniciar, suspender. Es bastante cómodo este doplet. El de OpenCloseCD, bueno, como su propia palabra dice, si abrirá y se cerrará la puerta sola del CD. ¿Habéis oído cómo se abre? Y para cerrarla. Muy bien. Y ahora ya por último, os voy a enseñar a añadir un Stack. Pues vamos a ir a botón de la derecha sobre la barra, añadir elemento, y aquí tenemos el Stack. Lo añadimos. Como podéis ver, se nos añade aquí como una especie de cuadradito. Darle al botón de la derecha, nos vamos a ir a Opciones de ícono, y se nos abrirá esta ventanita. La recomendación es que para que esto funcione bien, debéis de haber creado una carpeta con los accesos directos que queréis que se os abra al presionar sobre este ícono. Cuando ya tengáis las carpetas hechas, pulsáis primero en la primera sección esta que veis con los puntitos suspensivos, y aquí es donde deberéis de localizar dicha carpeta. Por ejemplo, la de navegadores. Pulso sobre ella y vamos a dar en Aceptar. En la sección Icon, podremos poner el ícono que queramos. Para navegadores, vamos a ver, voy a elegir esta misma. Vamos a dar en Aceptar. Una parte importante ahora es marcar esta casillita. Esta casillita lo que hace es que no aparezca un ícono extra que nos llevaría a la carpeta directamente, en vez de verla desde la barra. Como a mí ese efecto no me gusta, os voy a enseñar cómo funciona, sin marcarlo y marcando. Y en la sección Mode, tenéis dos opciones de poder abrir el Stack. Una es como os he enseñado en este ejemplo, que se abre como una ventanita. Esto es el efecto Grid. Y luego tenemos otro efecto llamado Fan, que aparecen uno seguido después del otro. Ahora os voy a mostrar el ejemplo. Le voy a dar en OK. Como podéis ver, se me ha creado aquí. Y vamos a ver cómo es el efecto del modo Fan. ¿Veis? Entonces, se salen uno a continuación del otro, a diferencia de este, que es el modo Grid. ¿Vale? Es modo Parrilla. Y como habéis podido ver, se ha creado aquí un ícono que pone Open Folder, que si pulsamos sobre él, nos derivará a la carpeta donde tengo los accesos directos. Esto es el botoncito que yo digo que a mí no me gusta, que para cambiarlo, pulsaremos otra vez sobre opciones del ícono. Para que no aparezca, debéis de tener marcada esta casillita, Don't Show Open Folder. Vamos a marcarla y le voy a dar en OK. Y ahora, como podréis ver, no me aparece el botoncito de Open Folder y que lo encuentro más interesante. Bueno amigos, con esto hemos llegado al final del tutorial. Espero que el paquetito os haya gustado y que los wallpapers también os hayan gustado. Hay algo bastante chulo. Y nada, me despido de vosotros, esperando que, como siempre, comentéis, le deis a me gusta o que os suscribáis al canal, si os agrada lo que estoy haciendo. Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós. 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 Adiós.